Nos encontramos en el estadio de Santa Rosa, en el distrito de Puente Piedra, donde viene jugando Juventud Atlanta, representante de este distrito, justamente en posición del balón de izquierda a derecha de la pantalla de su televisor, camisetas rojo con negro horizontales, short y medias blancas. Frente a su similar de el club Sport Inca, completamente de guinda, está de derecha a izquierda, representante del distrito de Vida de Salvador. Somos de Por Vida TV, apoyando el deporte en general, recorriendo las canchas en este torneo Interligas 2016. Va Ato, mete el remate, Sejo y abajo, Marco Marede respondiendo para la gente del Inca. Va a ser efectivo el pelado. Y casi, casi, un remate ahí, el número 9 de Gerson. Herbert Escobar va a ser efectivo este tiro. La esquina. Gol de Juniors, el back central del Inca. Muy bien, le han cobrado una falta técnica al arquero, por retención. Por demorar el juego, y ahí, ya le había advertido el árbitro. ¡Venganse, la barrera! ¡Vengan las piernas! Para Atlanta, de Puente. ¡Vamos, Bernadola, bájame más, Bernadola, bájame más ahí! ¡Vengan las piernas! ¡Bien! ¡Ya salimos! Bueno, y se generó un remate cruzado, el gol del empate para Atlanta. En una sola jugada de profundidad. Una desinteligencia en la saga central. Y vino el gol del empate, todo el estado de Puente de Piedras se levantó. ¡Vamos a ver cómo maneja esto el Espor Inca, que está agotado, está sin piernas. ¡Vamos! Hay un tiro de esquina a favor de Atlanta. Se ha ido con toda la gente. ¡Vamos! 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 Atlanta va en busca del empate Y el Inca tratando de defender Justamente este punto Que viene logrando Y final del encuentro Final del partido Si, puta difícil Pensé que íbamos a perder Si, la primera parte intentaste generar juego Con tus compañeros, pero estaba muy tímido ¿A qué se debió? Bueno, también yo primera vez que juego con ellos Yo estoy jugando de refuerzo Porque yo nunca había jugado con ellos ¿De dónde provienes? He estado jugando en el Liga de Lurín Bueno, aquí estamos con Junior Autor del gol ¿Se pensó que se iban a llevar los tres puntos? Saltaba poco Saltaba poco Hemos corrido, hemos metido Pero así es el fútbol ¿El gol a quién lo dedicas? A mis padres